Hoy tengo aquí esta muestra de fibra óptica que es de la que se usa para hacer la conexión entre el poste telefónico y el modem de una casa, y quiero enseñarles todo lo que tiene por dentro. Como cualquier cable tiene este recubrimiento negro, casi igual al aislante de los cables eléctricos, pero hay que recordar que la fibra óptica no transporta electricidad, por lo que su propósito es principalmente protegerlo de la intemperie y mantener todas las partes internas juntas. Si lo quitamos vamos a encontrar unas fibras amarillas que le dan fuerza al cable, están hechas de un material llamado aramida, que es muy resistente a la tensión y a la temperatura, aunque es sensible a los rayos UV y a la humedad. En medio se ve este núcleo revestido de plástico azul, y si lo quitamos se puede ver esta fibra transparente. Bajo el microscopio se observa como es, pero para ver la fibra óptica sola aún hay que quitar otro recubrimiento. Y listo, ahora si esto que se ve es solo la fibra óptica que es donde se transmiten los datos por medio de la luz. La cubierta transparente que le quité ayuda a mejorar la reflexión interna. Ahora vean su tamaño comparado con el de un cabello.